de volver a dialogar con los varones. Sí, Dari, vos sabés que es un tema que me interpela muchísimo. Siempre tuve muy buen diálogo, ¿no? Y siempre, además, bueno, están las notas que escribí, los libros. Yo peleé mucho al diálogo con los varones. También a la interpelación. Yo creo realmente, muy críticamente, que los varones no se han mancado la interpelación del feminismo. Por eso valoro tanto tu postura, porque creo que la postura de escuchar y de hacer una escena de tu escucha es una posición en ti misma. En ese punto te diría, sí, que los varones me han desilusionado y que espero más de ello. En el punto de escuchar. También soy alguien, y vos lo sabés, que escucho mucho a los varones. Y yo creo que las mujeres, tenemos que escuchar más a los varones, ¿no? En las relaciones de pareja y en todas, ¿no? Que hay que poder escuchar. Que los varones quieren hablar. Si es algo que quieren los varones, no es garchar, es hablar y ser escuchados. Esto te lo afirma, y es así. Es biografía, Daria. O sea, vas a una cama y vas a escuchar. Bueno, ahora parece que ceder. Entonces, si sos un varón que hace mujer, no por identidad de género, sino por una debilidad. Y la mujer con poder es una mujer siniestra. Que las mujeres tenemos que construir estilos en donde podamos escuchar más. Yo tengo un estilo, si querés, o me gusta, o aspiro, o me cuesta mucho ser jefe y lo sabe. Pero es muy groso como la sociedad no tolera que una mujer pueda decidir, pueda hablar. Y como lo que se le pide a un varón es que no escuche, porque si no se feminiza en el sentido de debilidad de la palabra. La conchita es una connotación insultante para un varón. Ahora es un neomachismo en donde el hombre es débil y se escucha. Y yo creo que realmente, por un lado, esta crisis política nos muestra hasta dónde nos puede llevar esta locura del no diálogo, una crisis política institucional. Y por otro lado, aquí sí realmente faremos y podamos hablar. En el momento feminista, cuando muchas conferencias decían, bueno, que los varones se queden afuera, yo escribía y decía, si los dejamos afuera va a crecer el neofascismo. Lo dije hace tres, cuatro años y la verdad es que hoy está sucediendo. Yo no quiero expulsar a los varones. Y también les pido a los varones que escuchen y que se banquen la interpelación, ¿no? Creo que ahí hay un poble juego. Estalla esto que hablamos, que es el neomachismo. Estalla después de la interpelación de las mujeres. Aún más allá de lo que las mujeres quieran representar y de lo que los varones quieran mancar. Estalla porque hay una sociedad que pide eso, que además es pedir una representación del pasado que ya no va a suceder. Por eso también me parece que ahí sí genera una tensión que se expresa en la vida privada de las parejas, de las familias, de las no parejas, ¿no? Porque las personas que no llegan a conformar una pareja y que expresa también varones con un imaginario que solo van a chocar con lo que ya no van a poder ser. Porque no es cierto, por ejemplo, que vos tenés un contexto económico como el de hace 10 años. Entonces, ¿no? O sea, cuando decís, bueno, y lo voy a decir yo solo, no tenés una billetera para decir yo lo voy a hacer yo solo. No sos el proveedor que va a poder mantener solo una casa. Entonces, aún cuando sea un modelo que yo te diga, mira, a mí no me gusta, es un modelo machista del pasado, pero no es cierto que hoy existen condiciones, por ejemplo, para que los jóvenes que votan a mi ley puedan ejercer ese machismo y ese poder tal como lo quieren, más allá de que a mí me parezca bien o mal. Entonces, van a ser más infelices. Y, por supuesto, también castiga a las mujeres que desafían en cualquier grado esa idea de tener algún poder.